Yo soy Luis Abanto Morales ¡Venga pues! ¡Palmas! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Venga pues! ¡Otra vez! Yo recuerdo que de niño contemplaba en los salones bailar La poquita de los tiempos de mi abuelo la sabía tararear Y en la poca se lucían los limeños y limeñas que al bailar Con saltitos o marionetas parecían como diciendo al compás Yo recuerdo que de niño contemplaba en los salones bailar La poquita de los tiempos que mi abuelo la sabía tararear Y en la poca se lucían los limeños y limeñas que al bailar Con saltitos o marionetas parecían como diciendo al compás ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Sí! ¡Alabela! ¡Pititita! ¡Pitita! ¡Pitita! ¡Jálame la pititita! ¡No me la jales más! ¡Jálame la pititita! ¡Pitita! ¡Pitita! ¡Jálame la pititita! ¡No me la jales más! Y en efecto una pitita parecía funcionar Por los saltitos quedaban los limeños al bailar Ella recogiendo cola y el elástico botín Animándose cantaban cual si fuera una arlequí ¡Otra vez! ¡Jálame la pititita! ¡Pitita! 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 ¡Jálame la pititita! ¡No me la jales más! Jálame la pititita, pitita, pitita Jálame la pititita, no me la jales más A ver esas palmas, niñitas, niñas Arriba, arriba esos corazones ¡Eco de muebles! ¡Otra vez! ¡Vamos chicos! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Eso, eso! Yo recuerdo que de niño contemplaba en los salones bailando Las poquitas de los tiempos de mi abuelo las sabía En las pocas se decían los limeños y limeñas Que al bailar con saltitas marionetas parecían Como diciendo al popa otra vez dice Jálame la pititita, pitita, pitita Jálame la pititita, no me la jales más Jálame la pititita, pitita, pitita Jálame la pititita, no me la jales más Y en efecto una pitita parecía funcionar Por los saltitos que daban los limeños al bailar Ella recogiendo cola y el elástico botín Animándose cantaban cual si fuera una alequín Jálame la pititita, pitita, pitita Jálame la pititita, no me la jales más Como dice Jálame la pititita, pitita, pitita Jálame la pititita, no me la jales más ¡Qué alegría para comenzar este sábado!